Sí, ahorita no hemos tenido, por el momento no ha habido nada de eso, afortunadamente no nos ha pasado nada. ¿Desde cuándo no tienen reporte? Tenemos como un mes y medio aproximado de esto, de que no ha pasado nada. Sí, porque todo el mundo estamos en casa, todo el mundo estamos en nuestras casas, no tan fácilmente se te vienen a robar, no, nada de eso.